¿Qué es la literatura? La librería Gea. Paulina, ¿cómo estás? Buen mediodía. Miriam Brizuela desde Con Mucho Picante, Canal 10. Hola Miriam. ¿Cómo estamos? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por este espacio. Bueno, qué lindo conocer que más allá de la situación por la que se vive el país, mira, el mejor lugar que en otros tiempos se lo podía hacer ir, visitar, tomarse un café por ahí, leer un buen libro, hoy quizás no se lo pueda hacer, pero se lo puede hacer en casa. Y librería Gea tiene una gran opción para toda la gente que está viendo el programa en estos momentos. Paulina, contanos. Sí, así es. Nosotros trabajamos con bibliografía en español, todos los que son bestsellers, libros para las instituciones, técnicos universitarios, y libros en idiomas, en todos los idiomas, inglés, portugués, francés, alemán, italiano, y realizamos importaciones a pedido. Todos los libros que no los podemos conseguir acá en el país, los importamos con una demora de 25 a 35 días corridos. Bien, perfecto. Nada como agarrar un libro, eh, Paulina, porque por ahí algunas personas dirán, no, yo tengo internet por ahí, entro y trato de ver a través de algunas plataformas, pero generalmente no son de buena calidad, algunos no son los auténticos, y otra vez te quedás con las ganas porque no tenés buena cobertura y tantas cosas más. Pero, digo, esa pasión de poder agarrar un libro no te la puedes sacar simplemente con un libro en la mano, podés llenar... No tiene precio. No tiene precio, exactamente. Bueno, contanos, ¿cómo es la modalidad de trabajo de librería Gea? Mira, nosotros trabajamos todos en forma virtual a través de redes sociales y por WhatsApp y correo electrónico. Los clientes nos consultan, verificamos el stock, la disponibilidad, los hacemos traer a los libros en caso de que no los tengamos en stock, y nos contactamos posteriormente para la entrega. Ah, bien, perfecto. O sea, mira, si yo, por ejemplo, quiero hacer un regalo, porque se viene el Día del Maestro, o tengo un aniversario de algo, el cumpleaños de alguien que sé que ama la lectura, ¿también los puedo solicitar con ustedes? Exactamente. Estamos trabajando mucho en esta época de cuarentena con los gift cards, en la cual la persona escoge el monto del valor del regalo, nosotros le hacemos la tarjeta personalizada, digital, le mandamos a la persona homenajeada, la persona elige por ese monto, por un monto mayor, abonando la diferencia, el libro que desea o los libros, y cuando llegan los libros, por ejemplo, lo estamos haciendo ahora para el Día del Maestro, está la opción de, las mamás si quieren autografiarlo o no autografiarlo, dedicarlo al libro con los nombres de los nenes o no, y lo envolvemos para la situación, obviamente, para este, para el Día del Maestro, y se los entregamos a la docente con una tarjetita ya física, también diseñada, con el nombre de los nenes, el grado, y el curso que representa. También lo estamos haciendo, lo hemos hecho para el Día del Niño, para el Día del Padre, lo vamos a hacer también para el Día de la Madre, así que una forma de que nadie se quede y que no sea la excusa de, me queda lejos la librería o no está el libro, o no sé qué libro le puedo regalar, entonces la gift card es un hermoso regalo, un hermoso presente. Perfecto, ahora la compra puede ser presencial o hay alguna página donde yo pueda ver, o puedo ir al lugar y me tenés que dar la dirección, por favor, en caso de poder asistir allí. Sí, sí, lo trabajamos todo en forma virtual, ya sea por Facebook, en GEA Librería Virtual, o en Instagram, también GEA Librería Virtual, nos contactan, o si no al WhatsApp 381-645-1705, ahí lo vamos viendo y coordinamos las entregas. Bien, perfecto. Y la persona que tenga Club San Bernardo, ahí estamos viendo un anuncio, tiene un 10% de descuento todos los días, con todos los medios de pago. Todos los días y con todos los medios de pago, incluso pueden pagarlo con tarjeta de crédito y tienen igualmente el 10% de descuento. Perfecto, Paulina, muchísimas gracias por esto, por conservar esa sana costumbre de poder tener un libro en casa y poder disfrutarlo con toda la familia. Así que muy agradecidos y muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día.